Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Reto Behind. Hoy nos acompaña José Aguirre. Hay historias que merece ser contadas. ¿Qué tal a todos? Soy Alex James y esto es el Reto Behind Me, donde al terminar, el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Ahora, agradecemos el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en el Salguston y Sistemas Octanon. Les dejamos su contacto en la descripción. Hoy nuestro invitado nos viene a platicar acerca de su historia a través de la industria de reuniones. Demos la bienvenida a José Aguirre, director de Standex. Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Gracias por el tiempo. Oye, pues qué bueno que nos acompañas. Oye, nos gustaría que nos platicaras. Para los que no te conocen bien, pues un poquito de quién eres y qué es lo que haces actualmente. Bueno, yo soy José Aguirre, soy director general de Grupo Standex, como lo dijiste hace unos momentos. Somos parte de la industria de turmo de reuniones. Nuestra empresa es una empresa con 28 años de trayectoria y estamos enfocados 100% al área de turmo de reuniones, con servicios enfocados a este segmento. Oye, pero pues tú ya tienes todo este tiempo con esta empresa, lo que me comentas, ya van para 30 años. Bueno, 28 años, ya nos falta poquito, ¿no? Sí, ya 28 años de trayectoria. Y realmente fue una migración, porque nosotros iniciamos hace 28 años como un DNC en Acapulco. Y después migramos hacia el área de exposiciones y lo fuimos complementándolo con otros servicios. Y ya nuestro core business, ya es el área de turmo de reuniones. Oye, pero ¿cómo nace esta empresa? ¿Tú desde hace cuánto tiempo llevas trabajando en ella? Bueno, mira, yo soy licenciado en turismo. Y entonces toda mi vida me he dedicado al área de turismo. Inicié obviamente pues en una parte, un par de hoteles, pero no tiene tanta relevancia realmente en mi trayectoria profesional. Y después inicié en el área de turismo receptivo, trabajando en Acapulco con los TMSI más importantes. Y trabajé algunos años para algunas empresas hasta que tuve la oportunidad de iniciar el negocio y dedicarme a atender ciertas convenciones en Acapulco. Y de ahí fue donde fue, inició la trayectoria hace 28 años exactamente. Entonces es donde hemos estado principalmente. Oye, y este, pues bueno, ya muchos años, pero recuerdas, este, pues no sé, vámonos más atrás, cuando estabas más chavo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué era lo que hacías? Bueno, quiero decirte que hice muchas cuestiones fuera del área de turismo. Realmente, este, pasé unos años en León, Guanajuato y me dedicaba a temas que eran completamente ajenos de esta industria. Aunque mi mamá trabajaba en un hotel, en un hotel Condesa en León, y tenía mis pininos ahí observando cómo se manejaba un hotel y la recepción. Pero realmente yo me dedicaba a la compra-venta de otros artículos, estaba muy joven, ¿no? Este, yo realmente llegué aquí a Acapulco a los 17 años, entonces no tuve tanto tiempo de otra trayectoria. Y toda mi vida ha sido realmente turismo. Desde que llegué a Acapulco yo me enamoré de lo que iba a estudiar. Yo llegué aquí a la Universidad de Guerrero a estudiar turismo. Y yo me enamoré del turismo realmente, ¿no? Para mí es una pasión el atender grupos en ese tiempo que yo trabajaba con unos IMCs y manejaba mucho turismo canadiense y americano. Que era el boom en Acapulco. Y ahí inicié realmente, este, estaba en la universidad y practicaba también, pues, directamente con los extranjeros. Entonces aprendí inglés y francés muy rápido. Y entonces, pues, me convertí en maestro de ceremonias de algunos hiates en Acapulco, de algunas discotecas aquí en Acapulco, en esa etapa de mi vida. Y ya después ya me dediqué realmente a este segmento tan maravilloso que es el segmento de turismo de reuniones. Ok, o sea que, pues, ya desde muy pequeño ya estabas como muy orientado a lo que ibas a hacer. Es que turismo es servicio, Alex. Y ya me encanta atender a la gente, servir a la gente. Me gusta que la gente la pase bien y creo que siempre tuve ese espíritu, ¿no? De atender a la gente, de servirles. Y creo que, aunque no me dediqué nada de restaurantes, creo que encontré un área que llenó mi vida en el tema de puedo servir a otros, haciendo lo que la pasen bien. Tener cuidado de ellos en un destino fuera de su casa y, pues, y ahí me agarré hacia adelante, ¿no? Y creo que es algo que hemos impregnado en el espíritu de la empresa, servir a los demás. Así es, así es. Oye, y este, y toda esta parte de, del turismo, pues, te llevó a crear, pues, como me platicabas fuera de cámara, pues, una, un negocio con, con, con varias líneas de negocios, ¿no? Y este, y que ahora, pues, este, pues, llevas, pues, ya para 30 años, Van. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, pues, más especializado. ¿Qué es lo que hace tu empresa? Este, ¿qué eventos han tenido así, este, más relevantes? Y que nos cuentes un poquito de ella. Sí, mira, nosotros iniciamos como un DMC, con una empresa que se llama Visa Travel. Que duró solamente algunos años funcionando porque realmente emigramos hacia lo que fue el nombre de Standex. Y comenzamos en el área de exposiciones. Realmente nosotros, bueno, después del receptivo, hacemos exposiciones. Como la gran empresa que mencionas de tu patrocinador, que es una empresa extraordinaria, a quien admiro, a su director general, amigo mío. Y este iniciamos montando stands, tipo, de Octanorm. Y fuimos migrando hacia el Custom, y fuimos hacia otras cuestiones. Y con el tiempo, identificamos otras necesidades de servicios que se debían de proporcionar, ¿no? Claro. Este, como el audiovisual. Después, iniciamos otro segmento que fue el área de producir nuestras propias, nuestros propios impresos. Y abrimos nuestra área de rotulación. Y después, este, se dio el tema de los registros. Y esa es un área que ha crecido muchísimo. Ahora, cada unidad de negocio tiene su nombre, es Standex, que se dedica propiamente a los montajes de pabellones, de escenarios. Tech Meetings, que es tecnología para eventos, donde, pues, ahorita que hacemos ya eventos virtuales, congresos virtuales, y que nos hemos posicionado como uno de los jugadores más importantes en el mercado de esos servicios, un gran equipo de trabajo. Tenemos el área de audiovisual, tenemos el área de SignEx, que es el de rotulación, y el área de Visatab, el que seguimos conservando, porque, de alguna manera, atendemos a algunos grupos y proporcionamos traslados. De veces, aunque ya no nos dedicamos tanto a eso. Ok. Oye, y nos puedes platicar, este, ¿cuál crees que ha sido el proyecto más grande que han tenido? Este, pues, han sido muchos proyectos, realmente, no te puedo decir, porque nosotros atendemos grupos corporativos, ¿no? Y creo que dentro de los grupos corporativos hemos tenido la bendición y oportunidad de atender congresos como la extravaganza de Herbalife, que, pues, lo debes de conocer, se lleva a cabo en el Parque de los Deportes, y simultáneo se lleva en Guadalajara. Entonces, una logística y una producción enorme, ese es uno de los proyectos. Nosotros, este, manejamos el proyecto para una empresa, este, importantísima. O sea, Prim, es un empecio muy importante, y nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos para hacer el evento de Cisco, que se lleva a cabo en Cancún, y que es el más importante tecnología en el país, y me la tengo que decir, en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. Es un evento que implica una logística, hace tres meses de producción, de todo lo que vamos a montar, dos semanas para montarlo en sitio, entonces es otro evento muy importante. Quiero decirte que nosotros tenemos, aunque nacimos en Acapulco, tenemos oficinas en Cancún, tenemos oficina en Puerto Vallarta, en Neón, Guanajuato, y una oficina en Madrid también. Entonces, creo que Cancún se ha convertido en una oficina importantísima para nosotros, donde tenemos ya una cuestión de negocios más alta que realmente en Acapulco, ¿no? Con un turismo y un tipo de negocio extraordinario. Yo creo que hay muchas historias que te podría contar de eventos que nos dan mucha satisfacción, ¿no? Pero creo que esos eventos que menciono, como los que es Herbalife, lo que es Cisco, es de los más importantes y relevantes. Ahora, nosotros producimos pabellones y hacemos pabellones de distintas cuestiones. Participamos mucho en el área también de los eventos turísticos, como el Tianguis Turístico de Acapulco, donde nosotros hemos montado los pabellones de diferentes estados, Baja California Norte, Nuevo León, Colima, Guerrero, que es el que nosotros hemos producido más constantemente y que nos dan muchas satisfacciones el tema del pabellón de Guerrero. Y, bueno, los colegas en la industria han aplaudido mucho los pabellones que hacemos, porque Guerrero es muy temático. También con mismo Guerrero nos pidieron que apoyáramos en un evento en la Feria de Titur en España. Y en los últimos tres años hemos ganado, dos años, el primer lugar como mejor pabellón a nivel país. Y somos Estado. Pero, digo, ya ganan llevar dos premios como primer lugar en España. Y el tercero no lo pueden dar porque ya no pueden tener tres premios. Pero el equipo de trabajo, los diseñadores, realmente es cuando diseñan un espacio y entienden la temática del color. Y eso nos ha funcionado mucho en esos pabellones que montamos para Guerrero. Guau, ¿no? Pues sí, felicidades por haber subido dos premios. Pero, ¿cómo es eso? No pueden darte tres premios de esos. No te los puedes ganar. El comité organizador en TITUR dijo que no era posible. Entonces, se lo dieron a Corea el último año, el penúltimo año que se dio a cabo TITUR, el 2019. Y este, no, no es cierto, fue el 2020, 2020 que se dio a cabo TITUR. Y se lo dieron a Corea. Pero así como es el área de montaje, te puedo decir, otros eventos extraordinarios que hemos hecho en el área de tecnología, ahorita en esta pandemia, que tuvimos que buscar una alternativa porque nuestra planta laboral era de 240 colaboradores. Tuvo que reducirse dramáticamente y tuvimos que buscar alternativas de ingresos, como todos los colegas de la industria. Entonces, desarrollamos unas plataformas virtuales combinando lo que es nuestros diseñadores de estructuras, de stands, con los programadores y desarrollos del área en Tech Meetings. Y logramos hacer un match excelente. A tal suerte que ahorita manejamos, yo creo que, dos de las convenciones más importantes que hacen rutas a través del país, virtuales, con dos clientes magníficos. Uno dedicado al área de tecnología, otro al área de consumibles, de comestibles, de abarrotes y creo que nos dio una gran satisfacción saber que pudimos adaptarnos, que tuvimos el equipo adecuado para lograr innovar en ese tiempo. Así es, yo creo que era algo que ya se venía, pero pues ustedes lo pudieron aprovechar ya que tenían como toda la parte, pues no sé, tal vez de los espacios, del material, del equipo para generar esto. Y pues nada más se aceleró. Pues sí, sobre todo porque todo el mundo estaba en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y creo que, te digo, las dos áreas, la gente de stands, los arquitectos, grandes diseñadores, el área de Tech Meetings, que lo combinamos y logramos sacar al mercado un gran producto, que desde mi punto de vista es más competitivo que muchos productos que nos empezaron a llegar de otros países, ¿no? Y creo que es una gran satisfacción. Creo que los mexicanos somos competitivos en cualquier lugar. Por ejemplo, para Cisco, nosotros hemos hecho pabellones en Miami ya varias veces y yo llevo un equipo de México a producir el stand allá con tanto mano de obra, pero quedan admirados de la gran calidad de nuestro trabajo y de la mano de obra del mexicano, ¿no? Y eso es una gran satisfacción. Así es, así es. Oye, pues quiero aprovechar solo para agradecer el apoyo de uno de nuestros patrocinadores. Ellos son Grupo A+, B, la agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, también especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones, BTL, todo esto en formato digital, presencial e híbrido. Grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas. Enfocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto, se los recomendamos y también les dejamos el contacto en la descripción. Y regresando, José, quiero, no sé, yo sé que son un montón de eventos los que has vivido, pero ¿recuerdas cuál fue el primer evento que tuviste, no sé, tal vez ya como Standex? Claro, perfectamente. Fue un evento de unos extranjeros que vayan a Acapulco que se llama World of Concrete, el mundo del concreto. Y trajeron su evento aquí a Acapulco. Entonces, digo, finalmente yo tenía mucha experiencia en el manejo, en el trabajo con los extranjeros por el trabajo que había hecho antes en turismo receptivo. Lo encontraron extraordinario que pudieran comunicarse con alguien que les entendiera y montara una gran expo. Y fue únicamente con stands institucionales de octanol, pero fue un gran reto, ¿no? Porque ya la primera vez que hacíamos un evento tan grande y lo tengo en mi mente, siempre lo voy a tener en mente, que fue un evento muy importante, el mundo del concreto, World of Concrete, en Acapulco. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuál crees que ha sido el evento o algo que te haya marcado? ¿Algún evento que digas, hijo, este, no se puede ser algo gracioso o algo delicado, pero que te haya marcado? Pues yo creo que cada evento que hacemos todos los colegas de la industria representan un grado de riesgo, un grado de dificultad que nos marca cada uno de los eventos, ¿no? Pero creo que recordar, por ejemplo, íbamos a hacer un evento para la Comisión Federal de Electricidad, donde venían todas las divisiones a una gran convención que tienen en Acapulco, y sucedió que hubo un huracán en Cancún, no sé si recuerdas este huracán, no recuerdo, Irving o no, que fue gravísimo, entonces ya teníamos montado el evento y no llegaron, tuvieron que cancelar, porque tuvieron que irse todos los ingresos a atender, y por las especificaciones del contrato, te liquidan hasta después del evento, ¿verdad? Y no vuelven. Y nos marcó en muchos aspectos ese proyecto, nos respondieron muy bien, fueron gente extraordinaria, eligió Moreno un hombre decente que nos respondió hasta lo último, y creo que aprendimos a establecer otros temas en los contratos, porque muchas veces los contratos parece que son sencillos y los firmamos con mucha confianza, pero las cláusulas de muchos clientes son muy difíciles para nosotros, hay que tener mucho cuidado con ellos. Marcó nuestra vida en tema de cómo firmamos contrato y cómo lo hacemos el contrato, ¿no? Creo que fue uno de los que te puedo decir así, es que nos quedamos, guau, ¿y ahora qué hacemos? Así es, yo sé, seguramente también dicen que no hay evento pequeño, ¿no? A veces hay eventos más pequeños que pueden crear grandes retos y otros muy grandes que, pues, ya por lo mismo que ya te la sabes, por así decirlo, pues ya son muy, muy, este, pues muy fáciles. Pero, ¿tú cuál crees que ha sido así como el evento más complicado que hayas tenido, que te haya dado un dolor de cabeza? Aparte de este que nos dices del huracán, que sin duda te hizo crecer bastante. Sí, yo creo que, este, como gado de dificultad son muchos, por ejemplo, el evento de Cisco, que implica un montaje muy grande, son 200 diseños, y cada uno con una temática diferente, y el montaje, la producción. Pero, yo creo que, déjame decirte que hubo uno muy importante que hicimos en Mérida, este, que fue para Bancomext, en ese tiempo Bancomext, y era un congreso internacional, y tenemos que hacer un montaje en el salón de fiesta americana, y tenemos que hacer una representación de lo que era la cultura, ¿no? Este, maya. Bueno, qué padre. Entonces, hicimos una producción extraordinaria, extraordinaria, este, de una pirámide dentro de un hotel. De acuerdo que hicimos un Kukulcán, que de la boca de la serpiente tenía el proyector y salía, no, estaban, los extranjeros se morían de lo padre, un montaje parlamentario en diferentes niveles. Ese fue un gran reto, por muchas cuestiones, el lugar, el subir material, el terminado, el acabado, pero es cuando, gracias a Dios, este, cuentas con, con colaboradores extraordinarios. Y se dio, y creo que eso también nos ayudó a crecer mucho, a tener confianza en lo que hacíamos, y no tener miedo a los retos de cualquier proyecto que se nos presente, ¿no? Estamos a unos días de, de, de tener minería aquí en Acapulco. Sí. Este, que lo organizado en esta ocasión, este, por la asociación, con un visio importante apoyándolos, que es Turismo y Convenciones, Roberto, que de, Roberto Ibarra, pero nosotros tenemos una cantidad de displays que te puse que traemos un número importantísimo de stands que vamos a montar, nuestros talleres están al 100% trabajando, y, es cuando dices, venimos saliendo de la pandemia. Algunos colaboradores ya no la pasaron, la pandemia, se quedaron en el camino. Chas. Sí. Sí, así es. Y ese sí es un reto porque, ¿y cómo le hago? Y tú tenías a alguien que era importantísimo para hacer un terminado y ya no está. Entonces, esos son los retos importantes en la vida, ¿no? Como este evento que viene. Y minería es un evento muy importante a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. Oye, y para ese que nos platicabas antes, que allá en Mérida me dijiste, ¿cuántas personas contrataste? O sea, sí, sí fue bastante, me imagino. Sí, bueno, para ese evento, como hacíamos otras circunstancias, traemos una plantilla aproximada de 300 personas, por todo lo que implicó muchas cuestiones, ¿no? Pero hemos tenido eventos donde traemos una plantilla mucho más grande, por ejemplo, ECOTSA, de nuestro amigo Paulo Juárez y del contador Rigoberto. Este, ellos están en el Congreso Mexicano del Petróleo que implica una logística muy, muy grande y creíste que la última vez que estuvo aquí en Acapulco, bueno, el personal, hicimos una logística de ingreso, de acceso, todo en conjunto con ECOTSA y te mentirías y te dijeras cuántos tenemos, pero más de seguridad y de ingresos tenemos como 100 personas, más todos los montadores, más, entonces es, creo que que es de los eventos más grandes que hemos hecho y hay eventos donde hemos contratado plantillas de 500 colaboradores por todo lo que implica lo que se va a hacer. No, pues, qué impresionante y muchas felicidades y pues bueno, ya ahorita que ya está reactivando cada vez un poquito más rápido, pues este, volveremos a esos números, esperamos muy pronto. Quiera Dios y ya estemos todos, ya ansiamos todos estar en esos números. Sí, caray. Oye, este, quiero preguntarte un consejo que tú pudieras darle a las nuevas generaciones que inician en este sector, ¿cuál crees que sería? Mira, la misión de la empresa de Grupo Standard es servir a Dios con nuestro trabajo, esa es nuestra misión, servir a Dios con nuestro trabajo. Porque, este, creo que el tema de lo que hacemos es servir y el consejo hacia la gente que va a iniciar una empresa que va a iniciar en la industria una dinámica es que antes de pensar lo que voy a ganar es cómo voy a hacer, cómo va a servir a quien me pide un servicio, ¿no? cómo lo hago quedar bien. Porque cuando alguien te contrata a un stand o un traslado o una imagen, espera que esté bien hecha y el cliente quiere llegar con la confianza que llega únicamente a montar, ¿no? o a utilizar su espacio o utilizar su servicio y muchas veces yo me da pena ver que muchas empresas engañan a los clientes dándoles un precio bajo, ofreciendo mis cosas y al final no les dan un buen servicio y es decepcionante ver a una persona que va a tener un servicio y no lo recibe. Entonces, mi consejo es ser honestos, dar lo mejor de ellos, dar el 5% más de lo que les piden, pero tener en mente que es servir a los demás, no únicamente servirse de ellos y sacar el resultado. No sé, Alex, no te podría dar otro mejor consejo para los ciudadanos, quisiera de ese consejo que es lo que tienen que ver, ¿no? Porque la gente primero quiere ganar dinero y después quiere dar un buen servicio, muchas veces. Así es. No, pues toda la razón y qué buen consejo, de verdad. Yo creo que es algo de lo que me enorgullozco que llevo así, pero bueno, se los dejamos también y ahora también quisiera preguntarte si pudiéramos regresar en el tiempo y te encontraras a ti cuando iniciabas en la industria, ¿qué consejo crees que te darías? Varios, ¿eh? Sí. El primero es no vendas barato, nunca regales tu trabajo. O sea, yo creo que se paga por aprender, cuando uno va iniciando se paga por aprender definitivamente. Ay, me tocó a través de clientes muy difíciles y no te digo muy buenos, ¿no? Pero difíciles, feos, pero gente extraordinaria que de verdad me hizo, me sacó canas verdes, pero que yo les tengo un cariño enorme y son de los PISIOS más importantes. Si tú me permites mencionar algunos, tengo un gran aprecio por el doctor Jorge Visteni de BPCDMED, que es un tipazo, una institución en la industria. Me tocó trabajar con todos mis convenciones, con Poncho Carrera y con Roberto desde un principio también. Y son gente que de verdad, este, yo me daría el consejo de, de, algunos de ellos son mis amigos, o sea, que son mis amigos y mi consejo sería, a los que no son mis amigos, haberlos hecho mis amigos. Esa es una reflexión que estamos aquí para ser amigos. Sí, y déjame decirte que yo también uso mucho esta parte de primero amigos, luego negocios, ¿no? Entonces, entre más amigos, pues más negocio también. claro, claro. Este, tuve el caso de, 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 de Paulo, este, con el contador Rigoberto Juárez lo conocimos de una manera y, y es una empresa que me enorgullece, este, colaborar con ellos, ¿eh? No sabes qué orgullo tengo de colaborar con ECOXA, porque yo he encontrado en, en esa empresa familiar, este, gente decente, gente buena, que es un ejemplo, ¿eh? De verdad, puedo trabajar con ellos con los ojos cerrados. Son gente que, que va a estar contigo y es de esa empresa, de esa gente que es decir, híjole, qué orgullo ECOXA, sinceramente, y la familia Juárez, un orgullo realmente. Así es, pues les mandamos un abrazo, un saludo a toda la familia Juárez y este, oye, también me imagino que viajas un montón, no sé si ahorita tanto, pero pues estás cansado de viajar y bueno, yo creo que estás súper ya acostumbrado, pero ¿cómo afecta esto en tu vida personal? Es lo que, es el precio que uno paga en este tipo de trabajos, es lo que afecta más, ¿no? Yo creo que si regresar el tiempo ya no de joven, sino ya de casado y de hijos, me diría, pasa más tiempo con tus hijos. Ese sería el consejo que tendría que hacer, porque, digo, el negocio te absorbe mucho de tu tiempo, ¿no? Y tienes que viajar porque es la naturaleza de nuestro negocio y yo tengo amigos que igual, igual que yo, se la pasan, tal vez ellos viajan más que yo, pero ya no saben ni en dónde duermen. Entonces, a veces es muy bonito llegar a un hotel muy lujoso como los pijos, generalmente, ¿verdad? Yo no, yo llevo hoteles modestos. Pero, pero no, no creo que, algunas veces exageramos, entonces, creo que sí afecta la vida familiar de una manera importante. Así es, oye, ya estamos en la recta final de esta entrevista, platícanos, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Pues bueno, ahorita, realmente, lo dediqué a correr, a leer, o poder correr, leer. Leer es básicamente es un hobby que tengo, realmente que me encanta y me apasiona, leer. Me gusta el ejercicio, realmente, para manterme sano y creo que, este, pues, pasarle ahora sí lo que puedo con la familia, ¿no? Ahora que, en este tiempo, pero es básicamente la lectura que me apasiona y hacer deporte. Este, lo que, lo que hago realmente en mi tiempo libre. Buenísimo. Oye, este, pues nada, dinos cómo, este, te pueden contactar, cuáles son sus redes sociales. Es, grupostandex.com.mx es nuestra página, ahí están todos los datos de contacto con nosotros. Y creo que tú, a través de la entrevista, has mencionado patrocinadores que realmente muchos son mis amigos, este, y, y empresas importantes y brillantes y decentes, ¿no? Creo que es de esas que es, que, que me gusta trabajar, son competencia de la cual te gusta, este, como que te gusta enfrentarte, ¿no? Porque son gente decente. Pero creo que en nuestra página van a encontrar todo lo que hacemos. Grupo standex.com.mx y el correo para que los atienden es ventas arroba standex.com.mx y estamos órdenes todo el tiempo. Excelente, pues ya lo saben, chicos, a marcar, a contactarlos también, standex, 100% recomendables. Oye, ¿te gustaría agregar algo más? Pues, Alex, gracias por la entrevista, creo que hay personajes más importantes en la industria que un servidor, este, y creo que, pues espero que sirva de algo mis, mis aportaciones a la entrevista. Seguramente, y pues recuerda que todos, como dicen, juntos somos más fuertes y cada uno es un eslabón de esta gran cadena de esta industria de las reuniones. Antes de irnos, este, pues dinos, este, un poquito, este, más bien, un mucho, ¿a quién nominarás para que nos acompañe en la próxima edición del reto Behind Me? Pues se me ocurre a un hotelero extraordinario que es E.R. Svani, director general de Mundo Imperial y creo que es un personaje que hay que entrevistar y que es un personaje importante. Así es, claro que sí, nos lo ponemos en contacto con Conseller en breve. Y pues amigos, eso fue todo. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo. Le mando un saludo a todo tu equipo de trabajo de trabajo y espero nos veamos muy pronto. Así será, Alex, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Igualmente, espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima edición del reto Behind Me. Síganos en todas nuestras redes sociales como Behind the Meetings Industry y en Twitter como arroba Behind Meetings. Suscríbanse al canal de YouTube, compartan y activen la campanita. Esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, tu proveedor estratégico que cuentan con plantas y oficinas en Ciudad de México y Guadalajara. Se los recomendamos ampliamente y les dejamos su contacto en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos todos los jueves a las 12 de la tarde con un invitado diferente, a veces los viernes, pero siempre aquí en el reto Behind Me. Nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. Behind the Minings Industry ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!